No hay nadie para alabar, it's my lucky day A las manchas de aceite les digo hasta nunca adiós ¿Quién será? ¿Quién será? La voz en mi cabeza, ¿qué me está diciendo? Lo quiero tener, todo eso también cantándome Si a la se ni narita, la que si te higite itai Cuando te nits jamitai, amata no sudo, pone no vaca El lleno de marcas, mi alma en paz, ahora descansa Esparzamos amor en el infierno, te me parece un buen lugar Hay una opción, desechamos a un infarto, vamos a trabajar Siento que hay volvido Mi hambre aumenta más, pero estoy ya por vomitar Yamanai hame manzai, ori sakini, sohono kasa wo kureo Arega musi, korega hoji, subete hoji, tadamonashi Tan solo quiero ser feliz Quiero ya acabar, contaba, quisiera desaparecer Aなた no solo adi, no, i sin ti No puedo vivir al cielo donde los buenos son, oykiranai Te amo humillame, gritame, burlate online honey Dó de be like you're first up, dó de be like you're first up, dó de be like you're first up, siento que hay que vivir, happy rocker, con mi chico a baby, sventico quiero ser, dó de ser mauranoi, happy rocker, con mi chico a fermar su suerte, dó de be like you're first up, como una hermosa estrada, dó de be like you're first up, siento que hay que vivir, happy rocker, con mi chico a fermar su suerte, dó de be like you're first up, como una hermosa estrada, dó de be like you're first up, 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 dó de